Mi nombre es Yolanda Chamorro Juárez. Estoy realizando las actividades de coordinación en la licenciatura de enfermería de aquí de la Escuela de la Secretaría de Salud del DF. Uno se enamora de la carrera. La carrera le brinda a uno muchas satisfacciones. La comunidad está ávida de preguntar que si por qué le salieron estas ronchas, que si por qué le está saliendo esta mancha, que por qué siente que por acá. Mis hijas ya luego dicen, ay mamá, ¿por qué no sales temprano? Ay mamá, ¿por qué te llevas tarde a la casa? ¿Cuándo te vas a jubilar? Ahora ya ni me dicen nada. Pero creo que ya debo de retirar. Hay mucha juventud que puede ocupar nuestros lugares. Los jóvenes tienen mucha creatividad. A lo mejor ya estoy en la recta final de la carrera, pero de una carrera que me ha dejado, como le vuelvo a repetir, muchas satisfacciones. Se necesita vocación.